Argentina y la pelota, se viene la selección a Ebiceleste el esférico deriva para Nicolás Otamendi hace un rodeo ante la marca y la presencia de Paquetá la juega para Rodrigo Depol Depol y la pelota, pone el pelotazo largo, que linda que es pero para de María puede estar el primero, Di María, 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 Di María ¡Gol! ¡Gol! ¡Angentino! ¡Ángel Di María! la perdieron a la salida, se la tiraron al fideu y Ángel Di María definió con clase, con jerarquía como la final amerita un pelotazo entre líneas Di María ganó las espaldas y definió con una vaselina, como dicen en España Argentina se pone en ventaja Argentina 1 Brasil 0 Ángel de Dios Ángel Di María pone el primero para el albiceleste pero este fideo tiene un condimento espectacular mirá el gol que hace Di María mirá el gol que nos regala el fideo Di María ese cuestionado muchas veces en Argentina el pase fue notable lo mal que marcó el fondo de Brasil los cuatro en línea estaban Di María le sacó un cuerpo a todos y cuando le salía el arquero por arribita así como para quedarse mirando cómo entraba y Argentina arriba 1 a 0 hacía un poco más por el partido hacía un poco más por la final el equipo de Scaloni ¡Argentina! ¡Argentina campeón de América! ¡Pita el árbitro Stojic! ¡Argentina se queda con el título! ¡Allí a domicilio! ¡En casa! ¡La selección de Scaloni! ¡La selección argentina! ¡Argentina comandada por Messi y los muchachos argentinos! ¡Le dan rienda suelta a la alegría! ¡Se va! ¡Se va a camisbajo Neymar! ¡Resundando consigo mismo! ¡Porque no pudo demostrar la jerarquía que sí pudo demostrar Messi esta noche! ¡Argentina es campeón! ¡Argentina logró el título! ¡Le acaba de ganar por 1 a 0 a la selección brasileña! ¡Argentina! ¡Campeón 2021 de la Copa América de selecciones! ¡Aquí en Brasil! ¡Argentina se quedó con el título! ¡Lo pudo lograr Messi! ¡Eso que ansiaba! ¡Eso que deseaba! ¡Eso que quería! ¡El futbolista el astro argentino! ¡El ganador de todo nivel de clubes! ¡Pero que con la selección no había podido rubricarlo! ¡Hoy lo consigue! ¡Leo Messi es campeón de América con la selección argentina! ¡El título en Maracaná! ¡Argentina se quedó con la Copa! ¡Y hay alegría! ¡Hay alegría, Luis Celeste! ¡En las tribunas! ¡Y por supuesto en el país, hermano! ¡En Argentina! ¡Está todo el mundo celebrando! ¡Argentina campeón de América! ¡Con aquel gol convertido en el minuto 22! ¡Por parte de Ángel Di María! ¡Con una definición exquisita! ¡Con eso! ¡Con eso le alcanzó a esta selección argentina! ¡Para ganarle a Brasil! ¡Que se va allí! ¡Desdibujada! ¡Con las lágrimas de Neymar! ¡Y los protagonistas de esta selección de Tite! ¡Argentina! ¡Lo apabulló aquí en el Maracaná! ¡Y le acaba de ganar por 1 a 0! ¡Y es el dueño de América! ¡Juan! ¡Adelante! ¡Lo escucho! ¡Vos te diste cuenta, Juan, que cuando terminó el partido, cuando Ostojic marcaba la mitad de la cancha, los jugadores de Argentina no festejaron ellos individualmente! ¡Fueron todos a buscar a Messi, fueron todos a abrazar a Messi, fueron todos a abrazar al 10! ¡Era claro que todos querían que Messi se llevara a la Copa! ¡Era claro que todos querían esta satisfacción para el jugador que lo había sufrido en 2014, que lo había sufrido en el 2015, que lo había sufrido en el 2016! ¡Messi cumple! ¡Messi cumple su sueño! ¡Es campeón con Argentina! ¡Y hoy Messi hizo un partido que merecía este final! ¡La verdad, más allá del trabajo colectivo de Argentina, lo de Messi fue un punto muy alto dentro de ese colectivo! ¡El abrazo de todos con él, me parece que marca también lo que grupalmente Argentina quería! ¡Lo que grupalmente Argentina necesitaba y era que Lionel Messi se sacara la mufa y fuera campeón!